¿Nos ha apoyado con la expulsación un poco más baja? ¿Cuál es el análisis del partido que se hace? Positivo, creo que ganar es siempre positivo, tratar de hacerse falta acá en casa, quedarse con los tres puntos, lo mejor que nos puede pasar, así que bueno, por ahí como eligeración de los jugadores, por ahí no tenemos un juego que no lucimos, ni marcamos tanta diferencia en eso, pero bueno, este equipo tiene unos huevos terribles, una actitud que contagia y el equipo tiene una entrega que va a ser difícil que nos ganen en esta cancha. ¿Se puede decir que fueron 100% efectivos hoy? Sí, las claras que tuvimos en el primer tiempo las pudimos concretar y después bueno, en el segundo tiempo tratamos de manejarlo, nos falta mucha gente de altura más que todo en el plantel que no estaba jugando y bueno, los que tuvieron que jugar hoy día cumplieron y bueno, es meritorio para ellos. ¿Sintieron el rigor por ahí de un equipo que se armó sobre el último? Nosotros creo que fuimos superiores del primer minuto, después bueno, cambian los nombres, creo que son importantes los que vienen jugando, pero los que están ahí por jugar o como juegan hoy día vienen trabajando y pechando, esperando una oportunidad, así que bueno, es importante que el jugador lo aproveche cada vez que tiene esa posibilidad. ¿No se bajan de la pelea ahí con estudiantes? Ahora son punteros ustedes, mañana juegan estudiantes. Sí, bueno, lo de la punta es algo que lo vamos a definir al último, ahora que haremos la clasificación, sabemos que lo importante es primero clasificar y después bueno, lo que venga a los últimos partidos va a ser pelear la punta para terminar lo mejor posible. ¿Esto va a ser cuestión de constancia nomás? Sí, acá hay partidos partidos, sabemos que esta semana podemos tener la clasificación, así que bueno, no voy a mortero a tratar de dibujar los tres puntos para bueno, para después perder estudiantes acá en casa. ¿Cuál es el análisis por ahí de Bruno Sánchez? Ah, bueno, bueno, un chico que lo conozco de quinta, cuarta división, que lo conozco y viene hace mucho haciendo las cosas bien, tomo un año bueno en la local y bueno, siempre, yo siempre he sido un tipo que le doy oportunidades, no me fijo ni en edad ni en trayectoria, sino bueno, cuando tiene la oportunidad tratar de demostrarlo, son momentos los jugadores, cuando tenés un buen momento una semana, un mes, que andás bien, entonces es el momento tú, entonces bueno, siempre doy la oportunidad y bueno, Bruno lo aprovecho y era mejor mami.